Historia que no existe, historia por hacer, ¿por qué nadie resiste tus ganas de vencer? Ya salen las estrellas y tiempos a partir, de temas y de cerca los traes hasta aquí. Llegó tu camiseta, pegada al morador, los días que tú juegas son todo lo que soy. Mi amor de la salida, me ataca mi marido, soy lucha, soy pelea,